¡Vamos! Toda la banda se la ponga, pues de súper lujo, se la pase en esta gran ocasión, de la mejor manera, con música sabrosa en ese día. Está listo ya a través de Rumba Caliente, en la Conga, Caribe 66, los Tonys y Casmayores. ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a iniciar sabroso con una guarachita rica, aquí vamos a iniciar sabroso con la Rumba Caliente, aquí vamos a comenzar ya. Vamos a iniciar sabroso con esta grabación que nos dice y se llama, cierra la boca, ritmo sabroso de guaracha. Mira que sabores, aquí comenzamos ya. Empezamos a ponerle piano con el sabor acostumbrado, todo mundo vamos a bailar. ¡Sale la trompeta! ¡Vámonos que sabroso dice! Demasiado me tiene frito, me tiene frito, tú eres una chismosa que andas metida en el chismecito. ¿Cómo dice? Hasta la catura de la chismiza, Elixir y Saúl, Char y Richard, la gente de la chismiza, Palapa. ¿Cómo dice? Este lío no lo aguanto, no me lo aguanto, no me lo aguanto, te digo una cosa negra y me estás cansando, me estás cansando. Este lío no lo aguanto, no me lo aguanto, no me lo aguanto, te digo una cosa negra, me estás cansando, me estás cansando. Cierra la boca negra, cierra la boca negra Lo hablan muy demasiado, cierra la boca negra Cierra la boca negra, cierra la boca negra Vamos a gozarla con el piano, que es sabroso, ¿cómo dice? Cierra la boca negra, cierra la boca negra Vamos iniciando, mira que es sabroso y dice Escúchala, el famoso Moreno en su memoria Llejando los ojos rojos y el negro, Ángeles de Colones Toda la gente del Peñalcito de los Baños Cóndor de los Tonis Oye boludo Échame la mano boludo Estoy quedando ciego boludo Ah no, está apagado boludo Escucha que hay sabrosa y la calzana es el Julián Ándale Tú andas con la vecina averiguando, ay averiguando Ya llegó el frijol y la banda burra Aquí ya os apague el Vicky y se esposa el Sandy Para rico, lo hice y malgo acá Para que sea Te digo una cosa negra y me estás cansando, me estás cansando Este lío no lo aguanto, no me lo aguanto, no me lo aguanto Te digo una cosa negra, me estás cansando, me estás cansando Cierra la boca negra Cierra la boca negra Tú hablas muy demasiado Ay, cierra la boca negra Cierra la boca negra Cierra la boca negra Cierra la boca Discomóvil Milenio de Catefe Con la rumba caliente Cierra la boca negra Este es el tesapa, mis sacanos, los compadres del sabor Llegó en el bar de Conde Vamos a abrir esa rueda Cierra la boca negra Cierra la boca negra Venecinas y la banda Chamizal de Catefe Maribajo Cierra la boca negra Vamos a iniciar el concierto de los pianos Vamos a iniciar el concierto de los pianos El Brownio Sonido, fascinación, latina Para Jorge Cortina Para el magazine, tocarles el peñón Siempre pendiendo a los ángitos rumberos Siempre gozando con la música rumbera Ahí va ¿Quién es? Sabor acostumbrado Ahí va Azul del barrio norte Dianita y Maldonado Anda Cerecita Mira que bonita Nos acompaña Diego Mejao Llegó mi sobrina Perry Ellis Dale sobrina El Cristo del Peñol La banda de San Felipe del Progreso Carnel Loco Vidal, Jan Kili Yair Borro Ese Charal Ello Perro El sabor acostumbrado Sí señor Ahora que dice El peano sabroso para Disco Salse Ahí va Los matos locos La gente del gas Santa Rosa la guapa El ángel El famoso motor ratón Dale sabor acostumbrado El sabor acostumbrado Señoras y señores Señoras sagradísimas El que hoy en Lupe Luis Cepeda Bobby Junior El bello chulo Puro Sony Que venga ritmo Que venga sabor Llegó mi chaparrita Llegaron mis consentidos fanáticos de la rumba La banda chingona La banda chingona La gente del lago Bayer Pura pensil Mira que sabor Ese piano para Betos y Betas Llegaron los Betos y Betas Llegaron las nuevas micheladas rumberas Con permiso de Lucio Zárate Nada más Ahí va Que ladren los perros Uf, uf, uf Ese fue más sinapolítano Ahí va Mira que es ahora El famoso vuelo live Su mujer siempre rumberos de corazón Elador de la entrada de la brecha Marquitos Súbele, que súbele, que súbele Llegó mi mujer la carola Que en su casa vive sola Ahí A tiro porque ya salió el Mataviejitas Échale sabor carola De famoso casio Buen ritmo Llega de sabor Vaya que sabor Vámonos a Acapulco Ya compré mis bermudas de florecitas Las famos con Luchas de Cartagena Todo confirmado Añorris Mochís Negro Y Juan La familia Aguilar ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Estamos iniciando señores, damas y caballeros Por supuesto la presencia Rumba Caliente